Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención a esta noticia. Atención amigos, porque es muy preocupante. Nacionalizaciones. Nuevo toque del Consejo de Transparencia al Gobierno. Atención a esta noticia, que saca la razón, que dice el Consejo de Transparencia y buen Gobierno, insta al Ministerio de Justicia a aportar el expediente completo de la instrucción sobre las nacionalizaciones por la Ley de Memoria Democrática y los informes jurídicos que lleva aparejado, así como las actas de las reuniones mantenidas entre representantes oficiales españoles con los colectivos de descendientes de españoles en América. Además, el organismo apercibe por segunda vez al Ministerio de Exteriores para que aporte las circulares que envió a los consulados relativa a los procesos de nacionalización de descendientes de españoles en el exterior, según sendas resoluciones a las que ha tenido acceso la razón. La cartera de Álvarez no ha cedido aún a la solicitud que se le requirió antes de las elecciones del 23 de julio, lo que podría significar que ha optado por la interposición de un recurso con el fin de no tener que cumplir con la orden de transparencia. Atención amigos a esta noticia, que es un auténtico bombazo, porque directamente nos están ocultando la verdad. ¿Cómo se han hecho esas nacionalizaciones? ¿Cómo se han hecho? ¿Se han cumplido los requisitos que marca la ley? Es que no lo sabemos, porque directamente están taponando la información. Y cuando alguien oculta algo o pide tiempo, entre comillas, para manipular los papeles, o directamente es que no ha cumplido la ley. Señora. Pues es un hecho muy relevante el que acabas de formar. Es verdad que yo había leído en algunos medios de comunicación las posibilidades de que hubiera nacionalizaciones masivas y que se estuvieran dando de una manera muy rápida. Y lo estábamos comentando incluso con Ana. Ha habido nacionalizaciones, tenemos amigos o conocidos, incluso con países como Argentina, que tiene tanto doble nacionalidad, que tardan entre 8 o 10 años. Entonces, que se produzcan esas nacionalizaciones masivas en tan poco tiempo y con carácter previo a las elecciones. Pero es que el dato más importante es la noticia de hoy. Es decir, que el Consejo de Transparencia esté pidiendo cómo, en qué condiciones se han realizado, que aporten cuáles han sido las circulares o no que enviaban esos países para poderse nacionalizados. Y que no lo tengamos, yo creo que nos obliga a los partidos políticos, y aquí estamos ahora dos representantes políticos con representación en el Congreso y en el Senado, a que se pidan explicaciones inmediatas al gobierno y se pidan preguntas inmediatas al gobierno para que nos conteste, que tiene la obligación de hacerlo, sobre cómo se han hecho esas nacionalizaciones y con qué requisitos.